Si pudieras intentar aceptarla, si pudieras ver que ella está intentando obedecer, su otra parte anhela desaparecer. No podés intentar entender, si pudieras intentar aceptarla y si erra en el camino, solo hay que comprender que es grande ya y solo va a crecer. Y confiar en que ella va a poder. No te acordabas tener esa edad con tantas ganas, con tanta verdad. No te acordabas de ser la familia ideal. No podemos volver. Somos una familia. No. El accidente cambió todo. Desde la muerte de Bobby le pedís cosas imposibles, Ariel. Yo no mezclé el comportamiento de Ariel con la muerte de mi hijo. ¡También era mi hijo! Hace 21 años que soy la mujer de un pastor. Después de todo este tiempo sigo pensando que sos un predicador maravilloso. Podés elevar tan alto el espíritu de una comunidad que tiene que mirar para abajo para ver el cielo. Pero tenés que trabajar en el uno a uno. Pensé que al menos vos creías en mí. Yo nunca dejé de creer en vos. No podemos recobrar amor nuestra vieja pasión. Si lo pudieras recordar como eras antes de olvidar. Si pudieras recordar. Si pudieras recordar. Si perdí el amor, lo dejaste atrás. Lo podremos encontrar. Lo podremos encontrar. Lo podremos encontrar. Aplausos